Y todos los servidores públicos que causen baja en esta administración deberán presentar su declaración patrimonial de conclusión, como lo indica el artículo 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado. Aseveró esto el titular de la SEDECAP, Víctor Manuel Sánchez Ruiz. Enfatizó que los trabajadores tienen como plazo 30 días naturales para que estipula, por supuesto, la ley para presentar su declaración patrimonial y de sus bienes.